A finales de febrero, una expedición de cinco cazadores españoles se aventuró a salir de nuestras fronteras en busca de los preciados jabalíes que se pueden hallar en Hungría, siendo Iberalia Expediciones testigo de ello. Cazando en torretas estratégicamente colocadas, se vivieron dos días de batidas para abatir el mayor número de guarros con intensos lances a cortadero. La dificultad radicó en la selección y templanza que el cazador hubo de tener para elegir a los cochinos, dejando pasar al que no consideró lo suficientemente grande, siendo la paciencia una cualidad fundamental en este tipo de caza. En mayo no te pierdas un nuevo capítulo de Iberalia Expediciones en Hungría, un viaje inolvidable que quedará en el recuerdo de los cazadores donde se podrá disfrutar del hermoso paisaje que ofrecen sus frondosos bosques. Solamente lo podrás ver aquí, en Iberalia Televisión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina